Aquí estaréis seguros. Entre literatos y poetas no hay nada que temer, ¿bien? Tranquilos. Levantad las manos. Vamos así como en un atraco. Vamos. Señoras y señores, mi nombre es Palermo y tengo dos noticias para daros. Una buena y otra mala. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque. Y la buena es que los atacantes somos nosotros, muchachos. Todo el mundo tranquilo, todo el mundo tranquilo, todo el mundo tranquilo. Señores, me presento. Mi nombre es Palermo y soy el atracador al mando. Así que le ruego, por favor, apúntenle a mi pecho. Soy el blanco más valioso. A ella. A ella. Vale. Vale. Muy bien. Ahora abro los ojos. Despacio. Vamos. Vamos. Muy bien. No puedo mantenerlos abiertos mucho tiempo. No puedo. ¿Ves algo? Lo veo una puta mierda. ¿Qué está pasando? Con mi vida. ¿Qué estás pensando hacer, Tokio? Te los voy a sacar. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Con unas pinzas. Me lo tocaría, le quiero un palo, Tokio. Lógicamente. Y fíjate vos, che, Denver. Acá la señorita Tokio quiere usar las pinzas con las que se depila el mato grosso que tiene ahí abajo. ¡Pero por favor! ¡Es ridículo! Ahora repite lo que me has dicho. Repítemelo. Es la correa. Seguro que ahí abajo tienes un albaico que es sedoso. Di. No te entiendo. Nunca más voy a hablar de tu coño, hija de puta. De puta madre para el coño. Son los hechos. Es muy simple, mira. Los hombres necesitamos quitarnos el veneno. ¿Bien? Ya. Cada pocas horas necesitamos hacer boom, boom. Después sentimos rechazo por el cuerpo hacia el cual nos vertimos. Da igual con qué, ¿eh? Pero sentimos rechazo. Entonces decimos chao. Boom, boom, chao. Precioso. Sexo homosexual. El sexo entre mujeres también es homosexual. Boom, boom, chao. Dos hombres se encuentran y se alivian mutuamente. Boom, boom, chao. Boom, boom, chao. Boom, boom, chao. Boom, boom, chao. Sexo homosexual. Boom, boom, chao. Mira, tu teoría es una puta mierda. Pero tiene ritmático, ¿eh? No. Boom, boom, chao. Boom, chao, chao. Vamos profesor. Una, etapa. Despay es, eh, profesor. Un pensamiento muy loco. ¿Qué 300 de psicomación es que qué accidental uno va a dejar en la profesora. ¡A mi entres no se me muere! ¡Yo entro en los sacos de los pelos! ¡Hago lo que carajo se falta! Tengo que volar al edificio a la mierda, lo vuelo a la mierda, pero a mí no se me muere, lo dejaste morir. ¿Y con quién carajo te pensás que estás hablando, hijo de puta, con uno de los boluditos de tu banda? Yo te conozco, Sergio. Yo sé la clase de persona que sos. ¿Qué pasa, chica? ¿Qué está pasando? Aquí, hasta el coño del patriarcado, hijo. ¿El patriarcado? Viejo paradigma y sus múltiples machismos. Vamos a hablar de ello. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? ¡El que tengo acá colgado! ¡Pero qué carajo les pasó a las tres de la mañana! ¡Andá lavarnos platos! ¡No, no, 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 no! El asunto es que estamos solos. Y que yo estoy a cargo ahora. A ver, a ver, a ver, un momento. No sabemos por dónde van a entrar. Ni se lo van a hacer con blindados, descolgándose por las ventanas o por las putas alcantarillas. Dime, ¿dónde coño vas a lanzar esos misiles? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Chicos, no me jodáis, ¿eh? Allá afuera está nuestra gente. Hemos entrado aquí lanzando dinero. No bombas. Esa nunca sería una estrategia del profesor. Él intentaría ganar tiempo. Así que doña Gatillo Fácil ahora propone ganar tiempo. Qué curioso, ¿no? ¿Sabes qué es lo que creo, Tokio? ¿Qué crees? Que vos tenés muy claro que si sacamos los antitán que no te van a dar a río. Que nos van a quemar con Napalm. ¿Qué carajo le pasa? ¡Vamos, despiértese, mierda! No. Lo teníamos hablado, Tokio. Cariño. Yo lo siento por tu historia de amor. Pero ahora toca defenderse. Un pensamiento muy lógico veniendo a de alguien de su escalafón. Pero te equivocaste, flaco, conmigo. O viste mucha televisión. ¿Pensas que somos Robin Hood? ¿Que somos adorables peluches con careta de Dalí? Lo que yo creo es que eres un hijo de puta, sudaca, tuerto y maricón. Sudaca. Sudaca sí, es cierto. Pero de escuela alemana, la de Berlín. ¡Quietos! Como me gustan las piñatas. ¡Quietos! ¡Joder, puta! ¡Quietos, quietos, quietos! Soy el sudaca que vino a repatriar el oro que ustedes saquearon, hijo de puta. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oro bañado en sangre americana! ¡Longuanistas satánicos! ¡Restinte con la corta! ¡Para ya! ¡Premátame porque te voy a sacar las tripas por el culo con una cenaza! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!